Que bonita chaparrita, llena de los ojos negros Por bonita y cariñosa, mañana la vuelvo a ver Lo que si les aseguro, que no tardaré en saber En saber quien es el dueño del amor de esa mujer Si estoy dormido, estoy despierto, todas las noches las sueño Si estoy dormido, estoy despierto, parece que la oigo hablar Lo que si les aseguro, que me la voy a llevar A pasearla por Jalisco, luego se las vuelvo a traer Si estoy dormido, estoy despierto Todas las noches las sueño Si estoy dormido, estoy despierto, parece que la oigo hablar Lo que si les aseguro, que me la voy a llevar A pasearla por Jalisco, luego se las vuelvo a traer Con cartitas y palabras Se enamora una mujer Ya cuando se ven perdidas, no se echan a aborrecer Mi novia me dio una carta Tratándome de olvidar Que pensaba esa criatura Que yo le había de rogar Que pensaba esa criatura Que yo le había de rogar Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Mejor citas he tenido Y les he pagado mal Cuanto hay más Esa chaparra Que hoy empiezo a enamorar Por ahí va la despedida Ahí se las voy a dejar La que no me quiera ver Tampoco la hay de mirar Ya están cantando los gallos Chiquitita yo ya me voy No se va mi chiquitito Hasta que no raye el sol Chiquita los de tu casa A mi no me pueden ver Deja que revuelvan el agua Deja que revuelvan el agua Y así se la han de beber Para aguacate surhuapán Para plátanos el plan Para muchachas bonitas El pueblo de Apatzingán Dicen que no nos queremos Dicen que no nos queremos Porque no nos ven hablar No somos escandalosos No somos escandalosos No somos escandalosos Sabemos disimular Dicen que no nos queremos Dicen que no nos queremos Porque no nos ven hablar No somos escandalosos Sabemos disimular Ya con esta me despido De todito Michoacán De las muchachas de Uruapan Y del bello Palo y Singal Cariñito de mi vida, dime adiós por qué me voy No te quiero ver llorar Ya no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos no te dejo de querer Tu retrato y otras prendas llevo aquí en mi corazón Y algún día te escribiré Para que sepas de mí, aunque yo me encuentre ausente Pensarás que estoy aquí Cuando riegues esas plantas riegalas con mucho amor Ellas han de florecer Mientras pueda regresar Para que cortes el ramo cuando te lleve al altar Como no compré la vida, ruega adiós mucho por mí No me vayas a llorar Si en el día que muero yo solo quiero que me guardes luto ya en tu corazón Cariñito de mi vida, dime adiós por qué me voy No te quiero ver llorar Yo no tardaré en volver Aunque yo me vaya lejos no te dejo de querer Para empezar a cantar Para empezar a cantar Pido permiso primero Chaparrita de mi vida, supieras cuánto te quiero Chaparrita de mi vida, tu amor ha sido el primero En tu pecho raya el sol Y en mi corazón la luna Chaparrita de mi vida, te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida, te quiero más que a ninguna Chaparrita de mi vida No te olvido ni un momento Chaparrita de mi vida, te traigo en mi pensamiento Chaparrita de mi vida, te traigo en mi pensamiento Para que salga el lucero Primero sale la guía Para que te pases con otro, falta la voluntad mía Chaparrita de mi vida, yo soy tuyo, tú eres mía Chaparrita de mi vida Yo vivo desesperado Si no te convenzo a ti, me quito de enamorado Chaparrita de mi vida, quítamelo apasionado Por ahí va la despedida Deshojando una rosita Aquí se acaban cantando versos de la chaparrita No la cambiaría por otra, aunque fuera más bonita Saliste de mi pecho, no hay remedio Volver a tu amistad No hay esperanza Ya para mí, terminó aquella confianza Que yo tenía separada para ti Se acabaron las caricias de aquel tiempo Que nos dábamos los dos Tranquilamente Ya para mí, todo es indiferente No hay remedio Este amor ya se acabó ¡Suscríbete al canal! Saliste de mi pecho Saliste de mi pecho, no hay remedio Volver a tu amistad Volver a tu amistad No hay esperanza Ya para mí, terminó aquella confianza Que yo tenía separada para ti Se acabaron las caricias de aquel tiempo Que nos dábamos los dos Tranquilamente Ya para mí, todo es indiferente No hay remedio Este amor ya se acabó Ya estoy aquí, chaparrita Vengo a ver que me resuelves Desojé una margarita Y me dijo que me tienes Ojitos de capulín En qué tormentos me tienes Escoge una florecita Por todos la preferida A ver si puedo cortarla Aunque me cueste la vida Ojitos de capulín Tú serás mi consentida Ay, 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 ay En esta esquina te espero Dime que sí, chaparrita Porque de penas me muero Oh, 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 oh Música Callejón del barrio alto, cerrito del calabazo Tarde con tarde le canto, a ver si así me hace caso Ojitos de capulín, quisiera estar en tus brazos En esta esquina te espero, dime que si chaparrita, porque de pena me muero Ya no quiero que me quieran, no seas necia No brindas tus miradas hacia mi Lo que tengo para ti es mayor desprecio Vive sin mi como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa con el alba se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura Y vino el viento y lo que pasó voló y nos separó a los dos Ya no quiero que me quieran, no seas necia No brindas tus miradas hacia mi Lo que tengo para ti es mayor desprecio Vive sin mi como yo vivo sin ti, como yo vivo sin ti Haz de cuenta que sembramos una milpa Y esa milpa con el alba se secó Haz de cuenta que los dos fuimos basura Todo fue un sueño y lo que pasó voló y nos separó a los dos Que triste se encuentra el hombre cuando anda ausente Un don de ausente Muy lejos ya de su patria Mayormente si se acuerda de sus padres y su chata Ay, qué destino Para ponerme a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones Tus divisiones De mí se están alejando Mis padres y mis hermanos De mí se están acordando Ay, qué destino Ay, qué destino Para ponerme a llorar Mayormente si se acuerda de sus padres y su chata Ay, qué destino Ay, qué destino Para ponerme a llorar Paso del norte Que lejos te vas quedando Tus divisiones De mí se están acordando De mí se están alejando De mí se están alejando Mis padres y mis hermanos De mí se están acordando De mí se están acordando Ay, qué destino Para ponerme a llorar Que lejos estoy del suelo Donde he nacido La inmensa nostalgia Invade Mis sentimientos Y al verme tan solo Y al verme tan solo y triste Coaloja el viento Quisiera llorar Quisiera morir De sentimientos Oh, tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Ahora que lejos Me encuentro sin luz Y sin amor Y al verme tan solo y triste Coaloja el viento Quisiera llorar Quisiera morir De sentimientos Oh, tierra del sol Suspiro por verte Ahora que lejos Me encuentro sin luz Quisiera llorar Quisiera llorar Y al verme tan solo y triste Coaloja el viento Quisiera llorar Quisiera llorar Quisiera morir De sentimientos Oh, tierra del sol Una palomita Una palomita que tenía Se unido en un verde naranjo Lo dejó solito Porque su palomo Le estaba engañando Yo y esa paloma Sentimos iguales Los mismos pesares Con lágrimas Con lágrimas mías Y lágrimas de ella Llenamos los mares Ay palomita Ay palomita ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a hacer? Si a ti te hirió tu palomo Y a mí me hirió mi querer Cerca de la fuente Se encuentra el naranjo Cubierto de azares Y la palomita Se encuentra muy lejos Cruzando los mares Como esta paloma Quisiera tener Yo unas alas Olvidar mis penas Volaría como ella Los mares cruzara Ay palomita ¿Cómo le vamos a hacer? Si a ti te hirió tu palomo Y a mí me hirió mi querer Que bonita Chaparrita Chaparrita China de los ojos negros Por bonita y cariñosa Mañana la vuelvo a ver Mañana la vuelvo a ver Lo que si les aseguro Que no tarda en saber En saber quién es el dueño del amor de esa mujer Si estoy dormido estoy despierto Todas las noches la sueño Todas las noches la sueño Si estoy dormido estoy despierto Parece que la oigo hablar Lo que si les aseguro Que me la voy a llevar A pasear A pasearla por Jalisco Luego se las vuelvo a traer Si estoy dormido estoy despierto Todas las noches la sueño Todas las noches la sueño Si estoy dormido estoy despierto Parece que la oigo hablar Parece que la oigo hablar Lo que si les aseguro Que me la voy a llevar A pasearla por Jalisco Luego se las vuelvo a traer Señores pido licencia Pa' cantarle a mi amor Y decirle lo que siente el pescado a un nadador Andando en la mar pescando Andando en la mar pesqué A una joven de quince años que de ella me enamoré Que tristeza me acompaña cuando estoy lejos de ti Recordando las caricias y los besos que te di Quisiera ser pescadito chiquitito y nadador Para alcanzar esa barca donde se embarcó mi amor Soy como el agua del río que no consiente basura Tengo un amorcito nuevo que huele a piña madura Ya con esta me despido Ahora si encontré un amor Aquí se acaban los versos del pescado nadador Música 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 Era de madrugada cuando te empecé a querer Un beso a la medianoche Y el otro al amanecer Música 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 Todita la noche anduve rondando tu jacalito Pa' ver si te podria ver por algún agujerito Pa' ver si te podria ver por algún agujerito Música Todita la noche anduve rondando tu jacalito Música Pa' ver si te podria ver por algún agujerito Música 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 Para seguirle los pasos a esa joven que hoy se va Lo cero de la mañana, préstame tu claridad Y báilele bonito mi gente Y este es tu luciera, caliente y tumba Uh, 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 uh Tú para mi tierra, Cali